En este espacio destinado a la Asociación de Residenciales del Uruguay, ADERAMA, María de los Ángeles Carreño nos dice cómo son los cuidados paliativos en un residencial. Los cuidados paliativos son esos cuidados que se brindan a aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, incurable, donde presentan síntomas, síntomas que debemos descontrolar. Estos síntomas pueden ser físicos, pueden ser sociales, pueden ser espirituales, emocionales y es muy importante abordarlos a través de un equipo interdisciplinario. En los cuidados paliativos no se acelera ni se retrasa la muerte. Se toma la muerte como un proceso normal y es así que nosotros a las cuidadoras le damos la capacitación necesaria para que logren entender que es muy importante que los pacientes en esta situación necesitan cuidados que son especializados. Nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos en el residencial, hablamos de aquellos pacientes o aquellos residentes en realidad que necesitan de nuestros cuidados las 24 horas, los 7 días a la semana. También estos cuidados están brindados a la familia. La familia tiene que acompañar, ser partícipe en estos cuidados. Es muy importante. Es necesario que estos residentes en esta situación no se sientan solos. Nosotros en los residenciales de Adorama tenemos una visita libre, especialmente para estas personas que necesitan estar acompañadas por su familia. Permitimos que expresen sus sentimientos, les damos intimidad para que eso lo hagan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como dijimos, capacitar al personal para que logre esto. Es muy importante en estos residentes la higiene. Es muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces ellos sufren de anorexia, o sea, no tienen ganas de comer. ¿Y qué tenemos que hacer? No obligarlos, nunca. Tratamos de elaborar alimentos que sean apetecibles para ellos, en lo posible fríos. O tibios, darles poca cantidad en las horas que ellos desean. No tienen hora para comer, no tenemos que obligarlos a comer en la hora que nosotros lo proponemos. Lo mismo pasa en el caso de que si el residente no se quiere levantar, no tenemos que hacerlo sentir culpable. Lo más importante es brindarle calidad. Y la calidad la brindamos según la necesidad del residente. Nos puede pasar, por ejemplo, que tengamos un residente que tenga un deterioro cognitivo severo, un Alzheimer, y que él no puede expresar lo que realmente quiere. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque lo conocemos. Sabemos cuándo no quiere comer, sabemos cuándo no se quiere levantar, sabemos cuándo no quiere recibir la medicación. Entonces tenemos que tratar de hablar con el equipo y comunicar esto que nos está ocurriendo para resolver fundamentalmente el tema de la medicación, que eso es muy importante. Nunca suspendemos medicación en cuidados paliativos, así nosotros consideremos que le esté haciendo mal. Siempre tenemos que comunicárselo al equipo tratante. La medicación para control de síntomas es muy importante. Recibirla en hora también es muy importante. Y cuando vemos que en realidad la medicación no está siendo efectiva, tenemos que comunicárselo al equipo de salud para que ajuste. Eso es fundamental. Y eso es lo que hacen las cuidadoras. Por eso nosotros, en los residenciales, tenemos la garantía de que al estar acompañado con personas que están capacitadas, este residente va a recibir los cuidados necesarios. Necesarios para que el final sea con calidad, el final sea digno, acompañado de sus seres queridos y con sus síntomas controlados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!